Al menos dos personas fallecidas y otras 10 lesionadas resultaron, tras registrarse un vuelco de un camión cerca del empalme Guanagua, comunidad Caño de Agua de Bocana de Paeguas, sobre la carretera que conecta el municipio de Río Blanco con Ubu Norte, en la costa Caribe Sur de Nicaragua. De acuerdo a reportes locales, el camión placa JL 1198-7, conducido por José Noel Sevilla de 31 años, a eso de las 3 de la madrugada de este miércoles, venían de la zona de Apaguas, con varios comerciantes de queso a bordo, cuando se precipitó a un abismo de unos 20 metros de profundidad. Una brigada de rescate de las autoridades de salud y pobladores de la zona se hicieron presente al lugar del accidente para sacar los cuerpos de los dos fallecidos, que quedaron prensados bajo el camión, y rescatar a los lesionados. Varios de los lesionados fueron trasladados en ambulancia al Centro de Salud de Ubu Norte, en Paiguas, para recibir atención médica. En tanto, otro grupo de personas con heridas graves fueron trasladados al Hospital Primario Dorotea Virginia Granada, en el municipio de Matiguas. Según el informe semanal brindado por la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, la jefa de esta entidad Vilma Reyes insiste que los accidentes son prevenibles y detalla que las principales causas de la violencia en las carreteras que cobran vidas continúan siendo exceso de velocidad, invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con Reyes, entre el lunes 22 y domingo 28 de mayo del 2023, se registraron 824 colisiones, resultando 15 personas fallecidas, aunque hubo una disminución de 151 en comparación con los 975 de la semana anterior. Siguen ocurriendo en Nicaragua. Algunas de estas personas lesionadas terminan con discapacidad física o riesgo de morir en los próximos meses. Esta semana la Policía Nacional aplicó 7.169 multas a conductores. De estos, 1.940 motociclistas fueron sancionados por no portar el casco de seguridad y 939 vehículos fueron ocupados porque los choferes conducían en estado de embriaguez y no portaban documentación.